Música Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo, antes de presentarles a nuestro primer invitado vamos otra vez con el móvil, adelante Marcela Muchas gracias Marcela, parece que los chicos de A la Vuelta nos dieron suerte y salió el solcito al menos para hacer esta nota, que es muy interesante lo que les vamos a contar y por eso estamos con parte del equipo de A la Vuelta, con una de las docentes que se vino de Montevideo con estas sillas inclusivas que diseñaron y que una queda aquí en San Carlos Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros y contarnos acerca de esta visa inclusiva Bueno, buenos días para todos, nada, contarles que A la Vuelta es un proyecto de extensión universitaria junto con docentes de ingeniería, fisioterapia y escuela de diseño y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer ayudas técnicas y bueno, en esta oportunidad fue que realizamos junto con estudiantes de ingeniería y fisioterapia y los docentes, las bicicletas inclusivas ¿Y cómo funcionan? Bien, la posibilidad de esta bici es que puede ingresar un usuario en silla de ruedas por la parte, digamos, de atrás y si no, para personas con dificultades para la marcha también pueden ingresar por adelante y sentarse en la butaca o para, en realidad, para toda persona quien quiera salir a disfrutar de un lindo paseo Claro ¿Quiénes participaron aquí en San Carlos? En San Carlos Sí, tuvimos contacto con el Liceo 1 de San Carlos y bueno, surge de una exposición, no sé bien cómo fue que, bueno, tuvimos contacto con ellos y ellos se interesaron en la bici y que nos contactaron y ahí fue como surgió esta idea de que pueda venir para acá una de las seis bicis que realizamos Qué interesante eso, ¿no? Va a quedar acá entonces Va a quedar acá en San Carlos para que la puedan usar y bueno, la va a gestionar, digamos, al Liceo 1 Vamos para allá, nos vamos a mover y vamos a hablar con las chicas que son parte de este proyecto ¿De dónde están? ¿En sexto están? No, tercero de informática Ah, tercero de informática, nada que ver Bueno, contanos cómo fue el proyecto y cómo ustedes participaron Bueno, el proyecto fue que fuimos al CO1, o sea, hace unos meses atrás y ahí estaba la feria Tex y estábamos la bici y pasamos nuestra compañera que tiene problemas para moverse y no solamente ella, sino también en personas así que no puedan caminar Así que tiene una compañera con discapacidad y dijeron, bueno, este proyecto me interesa Sí, pero usted no puede salir, no sale ni grado Así que nosotros no se puede, queríamos incorporarla también en el grupo y que se pudiera mover y todas esas cosas ¿Vos también participaste? Sí, o sea, la bici también es como para ella y para las otras personas que también nos pueden caminar más o menos Yo le, mientras que hablo con Pia acá ¿Ustedes pueden subirse a la bicicleta y hacerla andar? ¿Así le mostramos a los televidentes cómo funciona? ¿Pueden hacerlo? ¿La estaban probando recién? Sí, sí, la estábamos probando Bueno, yo les invito así, mientras que nosotros hablamos con Pia Y para acá, una vueltita, así el camarógrafo las toma Haganlo mientras que nosotros seguimos hablando Qué interesante este proyecto Sí, muy lindo, la verdad Pensando en todos, en los que no pueden moverse Personas de mayores de edad, de niños, todas las edades que pueden usarlo Va a estar en el Liceo Número 1 de San Carlos Con una planilla, presentan la cédula de identidad y se la presta Puede ser por el fin de semana, para dar una vuelta Y bueno, surgió el proyecto de la UTU de San Carlos Y del Liceo 1 de San Carlos, compromiso educativo O sea, aquí están la UTU y el Liceo de San Carlos Interinstitucionalmente para generar esas instancias solidarias Y para las personas con diferentes capacidades Qué bueno esto, son 6 las bicicletas que están funcionando ahora En toda la Facultad de Ingeniería son 6 bicicletas que hicieron Y una queda en la Liceo Número 1 Eso es genial, que va a quedar Así que somos, sí, somos beneficiados con una bici que queda acá ¿Y las demás bicicletas? La repartieron por diferentes lugares No sabría decirte cuáles, pero tienen ¿Y piensan hacer más de estas bicicletas que vemos? Creo que sí, la idea es hacer más bicis para todas las personas que la necesiten ¿Cuántas van a ser? Son 6, pero ¿van a ser más? Por ahora no van a ser Por ahora no, pero está genial Sí, nos tenemos que arreglar con estas Y el proyecto se llama Da la vuelta Da la vuelta, sí, da la vuelta de la mano de la UTU y del Liceo Número 1 de San Carlos Bueno, la verdad que es muy lindo San Carlos se mueve, San Carlos se mueve Sí, muy lindo Pensando en todos y en los que no pueden salir a pasear En los días lindos Bueno, hoy no está muy lindo, pero en los días lindos Así que está, está para usar Está muy bueno el proyecto Y la gente que la quiera utilizar entonces Que vaya al Liceo de San Carlos Va al Liceo de San Carlos, habla con Tamara Gómez o Pia Que es la que le habla, Pia Machado Y la pide, lleva la célula de identidad Completa una planilla, se hace responsable obviamente Porque la idea es cuidarla y que pueda acceder a todos Es muy lindo este proyecto, muchas gracias Que lo mostraron allí Y bueno, queda a disposición de todos los televidentes Entonces, ¿pueden venir gente de otro lugar del departamento? No solo de San Carlos Sí, pueden venir para probarla y para experimentar Para experimentar, personas que la necesiten, necesitan ruedas O personas que tampoco la necesitan, pero quieran experimentar cómo funciona Muchas gracias No, por nada, muchas gracias por venir Bueno, con este frío, las chicas sacaron un poquito el frío Allí probando la bicicleta, date la vuelta Marce, esta queda en San Carlos, como nos contaba Pia Y bueno, de las seis sillas que hay en todo Uruguay Una queda en nuestro departamento Así que es genial la noticia que les estamos dando En un ratito nosotros vamos a regresar desde otro punto De acá, de la ciudad de San Carlos De nuestro departamento, va a decir Muy bien Marcela, muchas gracias por este nuevo aporte Con esta linda noticia Volveremos con ustedes dentro de un ratito Ahora aquí en el piso les voy a presentar a nuestro primer invitado Es una persona a la que ustedes ya conocen Porque ha estado varias veces en nuestro programa Y además tiene una presencia mediática importante En función directa, no solo de su talento personal De su carisma, sino también de sus logros deportivos Hablamos de el señor Rodrigo Coco Ceballos Piloto de Rally Que hoy está corriendo el campeonato argentino Representando a nuestro país ¿Qué tenemos que ir al móvil ahora? ¿Antes de... otra vez al móvil? Acabamos de cerrar con el móvil ¿Qué hago? ¿Móvil? Seguimos Bueno Por eso es un amigo de la casa Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer que estés con nosotros ¿Qué tal? Gracias Bueno, muchas gracias por la palabra Marce, sí, me siento de la casa Siempre agradecido a vos, al canal Que siempre... Es muy importante que difundan lo que hacemos nosotros También todos los deportistas Y bueno, no solo deportes Sino que este programa es de información general Así que... Sé que lo mira mucha gente Y agradecido de un poco poner al día en lo que estamos Muy bien Estás corriendo el campeonato argentino Y seguramente ustedes habrán visto algunas fotos Y algunos videos de... Porque bueno, además El equipo de Rodrigo Ceballos El Ceballos Rally Team Trabaja mucho el tema de las redes sociales Bueno, Marcos Grolero Que es un hombre idóneo En todo este tema De manejar las redes y tenerlas permanentemente actualizadas Y a través de las cuales Mucha gente se informa De lo que pasa con el binomio Ceballos-Dota Veían un auto que estaba absolutamente cubierto de hielo Corrieron en Esquel, en Argentina Y bueno, y después también el piso con nieve Un rally dificultoso Al que de repente no estamos acostumbrados a correr Aquí en Sudamérica, por ejemplo No, sinceramente yo no había andado Ni en un auto de calle arriba del hielo y la nieve Entonces era todo nuevo, todo nuevo Es lo lindo que tiene el rally Que hay que siempre estar especulando Y viendo todo lo nuevo Y bueno, largabas un prank Que largabas todo con barro Y de repente te encontrabas que venía nieve Todo blanco No distinguías muchas veces ni el camino El auto se comportaba totalmente diferente Después venía hielo Entonces frenabas y era como una babosa Digamos que no olvidemos que estamos corriendo Con cubiertas de calle comunes O sea, de rally con tacos Pero no para el hielo ni para la nieve Entonces bueno, hay que arreglárselas ahí como se puede Pero para nosotros una experiencia Increíble y nueva Porque como decía Acá eso no ocurre Así que bueno, muy contento Vos decías que la particularidad que tiene de repente A la hora de correr rally arriba del hielo Que lo tienen muchas tripulaciones argentinas Es que calan las cubiertas O sea, le hacen como un remarcado de cubiertas Para profundizar el dibujo Exacto, el reglamento dice que vos tenés que correr Con las cubiertas normales que corremos todo el año Y que cuando hay barro o hay nieve por ejemplo O cuando vos quieras Podés calar las cubiertas Eso quiere decir que el que tiene una caladora Puede hacerle las canaletas más profundas Y eso te ayuda obviamente en el barro Y en la nieve principalmente No tanto en el hielo Nosotros no la tenemos Y vamos un poco en desventaja con eso Pero bueno, es lo único que se permite Y bueno, en Argentina ya todos la tienen ¿Qué tal el auto? Porque este es el tercer año que están con el Peugeot Les ha dado bastantes dolores de cabeza Vos te has recontracalentado Algo que te ha pasado muchas veces Cuando las cosas no te salen Le has gastado, le has puesto mucho dinero al auto Para tratar de mejorarlo Hasta que decidiste desmantelarlo absolutamente Ponerle todo nuevo Para lograr esa confiabilidad Que hasta ahora no han logrado ¿Cómo está esa relación piloto-auto o binomio-auto? Bueno, en esta Deskel Hemos dado una vuelta grande Muy contentos vinimos Porque como bien vos decías Es el tercer año Nos costó mucho este auto Porque es un Maxi Rally Que se hizo en Argentina Acá en Uruguay no había ninguno Entonces para nosotros era todo nuevo Muchas veces Hacer las cosas en el auto Pensando qué es lo que va Qué es lo que está haciendo lo correcto Y después resulta que no es Lo que hay que hacer Entonces es un paso para adelante Y dos para atrás muchas veces Pero lo que hay que hacer Es tener autocrítica Y ver dónde están los errores Y tratar de reunirse con el equipo Y bueno Y ver dónde están las carencias Para seguir mejorando Nosotros como decías vos Este año hicimos un auto totalmente nuevo Con carrocería, con todo Hemos hecho un auto con lo mejor Con una carrocería que pesa lo que tiene que pesar Con los mejores repuestos Con todo lo mejor Porque vamos a un rally de primer nivel a competir Y bueno Hemos dicho principalmente Que necesitamos tener un auto súper confiable Para tener un punto a favor Con respecto a lo demás Porque veíamos que en Argentina a veces tenían problemas con los autos Primer fecha en Toledo lo logramos Salimos quinto y anduvimos bien Pero las otras dos Tuvimos problemas mecánicos Problemas humanos más bien que en el auto Bueno Lo supimos reconocer Nos juntamos con el equipo Vimos dónde estábamos fallando Y cambiamos Dentro de lo que teníamos Cambiamos posiciones digamos Y el auto la verdad que En esta carrera de Esquel No le pasó absolutamente nada Es con lo que venimos más contentos Es con eso de que Los cambios dieron sus frutos Y el auto fue súper confiable Pudimos probar con bastante tiempo también Lo hicimos a Goya Para este fin de semana Que tenemos otra carrera También probamos el fin de semana anterior Así que bueno En ese sentido El auto lo hemos mejorado mucho Que es lo principal Porque si vos tenés un auto bueno Y te da la tranquilidad De poderlo manejar Te olvidás de escuchar ruidos que no existen Y te dedicas a lo que hay que hacer Así que bueno Es lo que estamos ahora Por el buen camino Que bueno Fundamental Lograr eso para después Tratar de dedicarse a manejar Y a competir Y no estar pendiente De los ruidos O de alguna falla Que pueda tener el auto Decías que el fin de semana que viene Corren en Goya Es la provincia argentina de Corrientes Un rally difícil Distinto Si bien hace varios años Que se corre allí Pero lo que tiene Argentina La diversidad de pisos Y de geografías A lo largo del campeonato Y un campeonato sumamente competitivo Vos decías que van a correr 20 maxi rally O sea autos de la categoría Como el tuyo Sí Ahora son 45 anotados De los cuales 21 son maxi rally Más 3 o 4 Evo 10 Es una categoría Muy pero muy competitiva Con muy buenos pilotos Que bueno Es lo lindo también La verdad que te hace Siempre pensar en cómo mejorar En cómo bajar Dos décimas en un kilómetro Tres décimas Siempre viendo algo nuevo Viendo cámaras Viendo cómo mejorar el auto Y bueno Siempre hay esa incertidumbre En el caso nuestro Que nunca fuimos a Goya De ver con qué nos vamos a encontrar Como bien vos decías Venimos de Esquel Un piso con hielo Con nieve Como ven en las imágenes Ahora nos vamos a un piso Que es más arenoso Más llano Y bueno Todo va cambiando Pasamos de ir a 2.800 kilómetros Que es en Esquel A ir a 1.000 Por suerte bajamos también Un poco más cerca Son 10 fechas de campeonato argentino Es muy sacrificado Y bueno Felicitar como siempre al equipo Que le pone toda la onda Y la pasión Porque esto si no es así Es muy difícil Cuando el Ceballos Rally Team Incorporó este Peugeot Maxi Rally Se habían trazado Un plan de trabajo Un objetivo Dos, tres años Como para familiarizarse Con el auto Empezar a desarrollarlo Y empezar a pelear Posiciones importantes ¿De a poco se van logrando Los objetivos? Hoy sos competitivo En el campeonato argentino ¿Cuál es la meta Que se han trazado Para este año? Bueno Nosotros la meta Que tenemos para este año Es tratar de ganar Una carrera en el campeonato argentino Sería histórico Primer uruguayo Que gana una carrera En Argentina Hemos estado Ahora salimos cuarto Hemos estado muy bien Vamos mejorando muchísimo Desde que arrancamos Cuando estamos dentro De los 10 Cuando las cosas Salen normales En los tiempos En un prime Hoy estamos Dentro de los 3 Segundo Hemos ganado un prime En Toledo O sea que Las mejoras se ven Pero bueno Todo lleva su proceso Todo lleva su tiempo No hay que enloquecerse Nosotros ahora en Esquel Salimos cuarto Hicimos una carrera Muy inteligente Anduvimos Cuartos en la categoría Quintos en la general Muy bueno Muy bueno Y bueno Con el negrito Dota Que es el copiloto Y creo que hicimos Una carrera muy inteligente Haciendo lo que podíamos Haciendo lo que podíamos Por el piso Totalmente nuevo Y esperando la carrera Sabiendo de que Incluso había algunos Que con el ritmo Que iban a imponer Muchas veces El auto no le va a aguantar Entonces bueno Creo que las carreras También hay que saberlas O intentar leerlas Desde el arranque Para hacer un plan Del fin de semana Estratégico Que es fundamental Porque acá no es solo Una carrera Sino un campeonato Sin duda Hay que utilizar mucho La cabeza La estrategia De acuerdo a cada carrera Estoy aprendiendo Está bien Bueno Te llevó un tiempo Pero lo lograste Nosotros te decíamos Lo vas a lograr Coco Lo vas a lograr Recién veíamos Porque vos hablabas De las imágenes Estas que estamos viendo Por ejemplo Son en Esquel Donde veíamos nieve También vemos sol Vemos barro Pero vimos otras imágenes Que quiero aclararle A los televidentes Que no son en Esquel Son acá en Uruguay Más precisamente Son en Maldonado Más específicamente En la zona de Los Molinos Se siguió por ruta 39 Y ustedes no se equivocaron Porque muchos dicen Pará Me pareció ver A quién A integrantes De la selección uruguaya Sí señor Porque tanto el arquero De la selección Fernando Muslera Como uno de los titulares En esta Copa América Diego Laxalt Estuvieron con Rodrigo Ceballos Allí En una de las zonas de prueba Allí tiene la imagen Y se subieron ¿Qué impresión les dio? Porque evidentemente A ellos se me ocurre Que de rally Ni idea ¿No? Capaz que la primera experiencia Fue contigo Mirá cómo fueron a debutar Con Fernando Muslera Ya hace tiempo Que venimos hablando De esto Que nos conocemos Y bueno Él va siguiendo Todo lo que venimos Haciendo nosotros Le encanta Le gusta Y siempre Por dar esta vuelta Que por compromisos De él O mío No habíamos podido Bueno Ahora se dio la oportunidad Se invitó también A Diego Laxalt Que es Si es tuerca Le gustan los autos A dar una vuelta La verdad Que quedaron enloquecidos Disfrutaron mucho Porque a veces Vos llevas a alguien A dar una vuelta Y no sabés Si lo van a disfrutar O van a sufrir Y eso Lo disfrutaron al máximo Con los ojos abiertos Y bueno La verdad que fue un placer ¿No? Qué notable mamá Es muy simpático El ver por ejemplo Una figura de la selección Porque lo vemos a Muslera Y es un profesional Con todas las letras Allí tenemos a Laxalt Verlos En esta situación Saludando Y ahí ¿A cuánto van? A 200 Ponele Capaz que llegaron A los 200 190 Exacto Fue lo que llegó Ahí está Bueno Que no es para cualquiera Y realmente Ver allí La felicidad Ahí está Laxalt Y ahí está Muslera De haber formado parte De esta experiencia Absolutamente única Que además Los une No solamente el deporte Sino la bandera de Uruguay Porque vemos que el peullón La cola Estató con la bandera de Uruguay Y dice Punta del Este Sí, sí Exactamente Y el número 15 Todavía Por la cantidad de Copas América Que la queríamos cambiar Para el año que viene Pero bueno Igual Es un año más Que tenemos que esperar No es tanto Claro El año que viene Completamos la 16 Pero no Agradecerles a ellos La verdad que hemos pasado Un momento muy lindo Y bueno Para nosotros Un placer No tantas alegrías Que nos han dado ellos A nosotros Este Que menos podemos hacer En el caso mío De un poco Mostrarles esta pasión Que también tienen ellos De De dar una vueltita Del auto Que les encantó Claro Y que bueno Que tengas la posibilidad De vos como piloto Este Bueno Dentro de tu apretada agenda Tener un tiempito Como para compartir con ellos Que tanto les gusta El campeonato argentino Es muy competitivo Hay muchos pilotos uruguayos Que en algún momento Han decidido participar En el campeonato argentino Justamente por eso Porque es más competitivo Largan muchos más autos Hay más autos Por categoría De repente Rodrigo Si estuviera corriendo El campeonato uruguayo Correría solo Porque es el único Maxi rally que hay en Uruguay Por lo menos en actividad Entonces como que pierde un poco Ese espíritu deportivo De realmente competir De correr una carrera Para ganarla Rodrigo corre acá Y gana siempre Porque evidentemente Corre solo En Argentina es muy importante Lo que significa La competitividad De los equipos A tal punto que Hay chance De que una fecha Del campeonato argentino Venga a correr Al departamento de Maldonado Eso está todavía En negociaciones Supongo en conversaciones Pero hay grandes chances Sí, hay grandes chances De entrada Porque todo el mundo Está contento con esa idea Le está poniendo Mucha voluntad Muchas ganas Y ya con eso Creo que es un paso Muy importante Ahora falta tema Como siempre Que es un tema económico De ver un poco Cómo jugamos con eso Estamos en época de elecciones No es fácil Ni para los entes gubernamentales Ni para las empresas privadas Pero bueno La verdad que estaría Muy pero muy bueno Que en octubre Traigamos la fecha El argentino Conjuntamente con el rally nacional Estamos hablando De casi 100 autos Que habría Acá en Punta del Este Así que bueno De mi parte Voy a estoy haciendo Y voy a hacer Todo lo que pueda Para que eso venga Porque es un espectáculo Hermoso Nosotros escuchamos El otro día A través de las redes Que yo hace referencia recién De la palabra Del presidente del rally argentino Prácticamente dando Como un hecho De que iban a venir a correr Más allá de esas negociaciones Que faltan finiquitar Pero vemos que hay Una disposición muy buena De aquel lado Para venir a correr acá Y acá también Igual yo le dije No digas tanto Porque esto todavía Estamos lejos Porque si bien De allá hay una gran disposición Y unas ganas bárbaras De acá también De parte del club Bayo Rally Y de la intendencia De todos lados Y mía Y digo Estaría muy bueno Para el departamento Traer un evento de eso Pero bueno Si bien está avanzado Estamos lejos Así que bueno En el mes de julio Se tiene que definir Si sale o no sale Pero bueno Vamos a ser positivos De que termine en buen puerto Sin duda Todos pensamos Que se puede llegar A concretar esta idea Más allá de Las dificultades económicas El año particular Como decía Rodrigo Con el tema de las elecciones Hay otra cabeza Tanto en las autoridades públicas Como en las privadas Como en los empresarios privados Pero bueno Es un evento muy importante Que va a tener Igual que como hablábamos De la Fórmula E O hablábamos del Rally Cross Una difusión Transmisiones en directo Millones de televidentes Que están siguiendo Este deporte Que tienen A Punta del Este Y al Uruguay Como referencia permanente Y va a ser De alquilar balcones Imaginen 100 autos de rally Con los argentinos Corriendo acá Que son tremendamente competitivos Va a ser Sin duda Un éxito En caso que se concrete Ya de pique La concreción Nada más Va a ser un éxito Bueno Me imagino que Con el negro Dota Ya se conocen Mejor quizá Que con tu señora ¿No? Porque muchos años Corriendo juntos Este Prácticamente Que vos Adivinás lo que viene Por el tono De la voz del negro Además de escribir La hoja juntos Obviamente Pero Cuán importante Es la complementariedad Entre piloto y navegante Y muchas Nosotros desde el 2009 Corrimos juntos Como decís vos Hay muchas veces Que no le entiendo Lo que me dicen Por eso cada vez Lo entiendo menos Yo le digo Eso sí De hecho A veces sacamos cosas En la hoja Porque si Muchas cosas No sé si habla más rápido Ahora el negro Pero no lo entiendo Pero hace tantos años Que estamos juntos Que por el tono Que él me canta las cosas Ya entiendo Lo que me quiso decir Y bueno Mientras entienda Lo que me quiso decir Y no me la pegue Porque por eso Seguimos juntos Yo te iba a decir eso Mirá si un día Le entienden mal Y se pegan un fainá Pero bueno Sí, sí Es como un matrimonio La hoja de ruta Cada vez es más simple Cada vez la escriben menos O cada vez más detallada ¿Cómo es eso? No Hay que La hoja de ruta Tiene que ser Lo más simple posible Y lo más clara posible Cuando vos decís Y depende Si tenés una recta Para decir varias cosas O vienen muchas curvas Cuando vienen muchas curvas Tenés que ponerlo elemental Cuando ahí tenés una recta Podés poner algo más Pero tiene que ser Simple, concreta Y clara Y que se entienda No poner cosas Ni de gusto Ni cosas de menos Eso sería lo ideal Y la clásica corrección Sobre la marcha Que hacen la primer pasada Dicen Bueno, esto no es de 4 Esto es de 5 O viceversa La primer pasada Aclaremos a la gente Que nosotros tenemos El día viernes Con el auto de calle Haciendo la hoja de ruta Con las rutas abiertas Con los reglamentos Igual que acá Igual que acá Y bueno Después cuando vas a hacer La primer pasada En el auto de carrera Muchas cosas Se te vienen más rápido Te cambia Y la primer pasada Se usa corregir la hoja de ruta Que es muy importante Más cuando querés pelear Una carrera o algo Y estás peleando Las décimas Los segundos Ni que hablar Rodrigo Yo te agradezco mucho ¿Qué teníamos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Un kit de merchandising Para sortear Un kit de merchandising Para sortear Aquí en la mañana del 11 Con los televidentes nuestros Mira, tenemos la gorra La remera Los calcos Una taza Llaveritos Muy bueno El merchandising Del Ceballos Rally Team La verdad Impecable No, el equipo Marco Grolero Robert Giannola Que pasa los informes Rafael Básquez con las redes Sí, sí Creo que hoy en día Las redes y todo esto Usando el avión Es muy importante Para interactuar con la gente Y tener todo el mundo informado Hoy pasa todo por las redes Es fundamental Tener las redes activas Actualizadas Porque además tienen Instagram Facebook Y Twitter Sí, tenemos todo Ceballos Rally Team Y el mío personal Rodrigo Coco Ceballos Ahí tienen absolutamente Toda la información Para hablar bien De los otros Todos los datos Para hablar bien De los otros, nada más Ah, no se puede hablar mal No, no ¿Y por qué no? Y si no ponen Marcelo Pujares No, para que de a mí Es algo como me critican Todos los días Pero algún palito Se deben llevar ustedes también Y es como lo Es así Hay que saber que Cuando estás ahí Pero yo que he estado Al costado de los caminos Durante mucho tiempo Viéndolos Es impresionante El binomio Ceballos-Dota El arraigo que tiene la gente La cantidad de fans De hinchas Que tienen en el rally Porque, bueno Siempre dan espectáculo Porque siempre son veloces Porque siempre están En la conversación Además por el carisma propio Que tienen Sobre todo Rodrigo Que es un tipo Totalmente desenfadado Y que tiene Ese sentido del humor Siempre tan a flor de piel Pero a la vez Es tremendamente profesional Y bueno Así es que Bueno Ha sacado tremendos resultados adelante Y como que algunas veces Tampoco le han salido las cosas Pero son los bemoles De una personalidad Como la de Rodrigo Y es un piloto Que nos está representando En este caso en Argentina Lo hizo también en España El año pasado Y siempre con Muy buenos dividendos Porque a lo largo del año Cuando hacemos la sumatoria Los dividendos Siempre son positivos Rodrigo Gracias por acompañarnos Buena suerte Este fin de semana En Goya Buena suerte Para el campeonato argentino Y bueno Ojalá que se concrete Lo de octubre Te agradezco mucho Muy amable Te voy a traer otro kit Porque este es para sortear Otro para vos Por todo lo que dijiste de mi También Muchas gracias Después Después lo arreglo con ustedes Un precio módico Y no Nosotros Como bien vos decís Nos encanta interactuar con la gente Esto es una pasión Y lo hacemos para divertirnos Y pasarlo bien Con los miles de problemas Que tenemos nosotros Como tiene todo el mundo El día que esto no nos entretenga Y no lo disfrutemos con la gente No lo hago más Así que bueno Muy agradecido Que la gente nos siga apoyando Y bueno Obviamente que vamos a estar En octubre corriendo acá En el Atlántico seguramente Y las que podamos en Uruguay Nos encanta correr Para justamente eso Estar de cerca con la gente Así que muchas gracias Gracias Marce por la invitación Y bueno Felicitaciones Que veo que todo se va reponiendo Y volviendo a la normalidad acá Si señor Muchísimas gracias a vos también Que en el momento difícil Que vivió el canal El 25 de mayo pasado Con el incendio también Rodrigo Ceballos A través de su empresa Barraca Maldonado Estuvo allí al firme A la orden A la disposición Lo que necesitáramos Era ir y pedirlo en la barraca La verdad que Solamente la gente de bien Solamente los buenos amigos Hacen eso Rodrigo Ceballos Como siempre Es uno de esos Gracias y hasta pronto Un placer Hacemos la pausa La pausa No Romy Enseguida estamos otra vez Con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video